El presidente López Obrador anunció que la nueva aerolínea, la que va a estar a cargo de la Defensa Nacional, podría comenzar a operar el próximo año. Sería una aerolínea operada por la empresa pública de la Defensa, que ya maneja el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con lo dicho por el presidente, la aerolínea va a buscar bajar costos, llegar a ciudades que no tienen gran oferta de vuelos, y además confirmó que se está haciendo el avalúo con los trabajadores de la antigua mexicana de aviación para que les puedan entregar la marca y así la aerolínea se llame mexicana o algo que tenga que ver con mexicana.